La salud es un derecho ejecutado por quienes están en primera línea. Hoy hablaremos sobre todos los derechos que han sido vulnerados para los héroes de Bata Blanca. No debe quedar en ese nombre, sino exponer lo que necesitamos para poder servir a los demás. Quiero presentarles a dos colegas que quiero que ellos hagan una introducción de sí mismos, que nos permitan conocer un poco más de su trayectoria y a partir de eso exponer sus vivencias. Mucho gusto, yo soy Edison Puebla, yo soy médico de segundo año del posgrado de la Universidad Católica. Estoy en el posgrado de Traumatología y Ortopedia. Y nada, estamos cursando esto, entramos a la carrera de Medicina con mucho afán y gustoso de ejercer y de continuar con nuestra formación, anhelando que las cosas cambien para nuestro beneficio. Gracias, Edison. Mi nombre es Miguel Ángel Crespo, yo soy oriundo de la ciudad de Cuenca, a mucho orgullo. Soy médico especialista en emergencias y desastres de la Universidad Católica del Ecuador, igual recientemente egresado. Además, tengo un máster en gerencia en instituciones de la salud de la Universidad de las Américas. Trabajo en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en la ciudad de Ambato y trabajo en la ciudad de Quito en la clínica Cruz Médica. Igual, ¿no? Realmente, primero que nada, consternado por la realidad que estamos pasando los médicos en los actuales momentos. Un sistema de salud bastante golpeado, bastante maltratado, herido. Primera línea, durante toda la pandemia, desde el momento cero, vine trabajando en el Hospital General San Vicente de Paul como jefe del área de emergencias, en donde recién fue que iniciamos las primeras alarmas del COVID e iniciamos con la contingencia. Posterior a eso, ya me desarrollé en el Instituto Ecuatoriano, en el IES, pero en primera línea todo el tiempo, ¿no? En las áreas tanto de emergencia como el área de respiratorios de COVID y al frente de toda la realidad que ha tocado vivir a nuestro pueblo, ¿no? Ver el dolor desde su esencia mismo y obviamente muy consternado, pero a la vez muy solidario con este pueblo, con este pueblo que ha sufrido mucho. Perfecto, les agradezco a los dos estar aquí. Quiero comentarles que vamos a hablar acerca de una situación muy crítica y tomo ambos lados porque necesito que ustedes también expongan lo que estamos viviendo. Yo voy a contar un poco acerca del sector privado, pero yo necesito saber lo que ha sucedido principalmente en el sector público durante este tiempo. Todo lo que ha venido día a día suscitándose es algo para tener en cuenta y ahí me gustaría empezar contigo. ¿Qué ha pasado durante esta pandemia, durante tu posgrado? Tú que eres posgradista de traumatología, cuéntame, ¿cómo el COVID ha impactado en este sentido? Bueno, la pandemia de la COVID-19 ha generado un impacto grande en nuestra formación, ha generado un impacto muy impresionante en los programas de posgrados. En un principio, todo el ente de posgradistas se volcó a la pandemia. Todos los compañeros de todas las especialidades se volcaron a cubrir las necesidades del país, sin poner peros, porque siempre tuvimos en cuenta que nuestra responsabilidad como médicos fue más grande que nuestra formación o nuestro trabajo o nuestro ingreso. Cuando nosotros tuvimos que poner de parte, yo incluso tuve compañeros de traumatología, que nada tiene que ver o poco tiene que ver con el COVID-19, pero ellos tuvieron que asumir responsabilidades, incluso en áreas de COVID, porque era el contingente que se necesitaba. Entonces, en el momento en el que se necesitó de nuestro apoyo, nunca nadie dijo no, a menos de que tenga un problema intrínseco de salud que no lo permita, que eso puede pasar. Pero yo no conozco a nadie que se haya negado cuando se lo solicitaron a decir, bueno, tú eres posgradista de X carrera, o sabes qué, ese posgrado o esas, ahora hay pocos pacientes, bueno, te necesitamos en área COVID, o te necesitamos en emergencia, o te necesitamos donde sea. La gente fue y acudió. Eso sucedió al principio de la pandemia. Conforme avanzó, bueno, los programas comenzaron a buscar las salidas, pero nunca salimos, o sea, la pandemia continúa y seguimos en la pandemia. Y los posgrados que están intrínsecamente ligados, pues siguen atendiendo, los programas de medicina interna, los programas de otorrinolaringología, los programas de emergencias y desastres, que es básico dentro de la atención, siguen atendiendo. Entonces, ¿qué sucedió en la mitad de la pandemia? Dijeron, bueno, héroes de bata blanca, gracias por su apoyo, gracias por su contingente, les vamos a premiar con una ley, les vamos a dar los derechos que no han tenido. Que hago un pequeño paréntesis, que el posgradista autofinanciado genera un ahorro gigantesco al sistema de salud y un esfuerzo extenuo para el intrínseco, para el médico, para poder subsistir, para poder salir adelante. Y de eso vamos a tocar ese tema puntual que lo acabas de mencionar, sobre cómo es el manejo del posgrado después de que un médico logra entrar. Y ante esto, a lo que tú nos has expuesto, se me viene una cuestión a la cabeza que quiero que nos ayudes tú, Miguel, para que podamos identificar cuáles han sido los peores casos que tú has visto, no me refiero a situaciones esperadas durante el manejo, sino cosas que hoy en día se habla muchísimo con respecto a la escasez de insumos, a qué puede pasar con un paciente en el cual tú te ves limitado porque no tienes el contingente con el cual actuar. Totalmente, Germán, muy importante el punto que se toca, ¿no? Porque el sistema de salud público está desabastecido desde antes de la pandemia, ¿sí? Realmente la pandemia, dentro de todo lo que es un análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas, que siempre nosotros debemos sacar en un análisis de toda estructura que la realicemos, el COVID fue una oportunidad que nos brindó a los médicos para expresar lo que veníamos gritando en silencio, un sistema de salud completamente destrozado, despedazado. La falta de insumos en los hospitales ha sido pan de todos los días y todos los que hacemos salud lo sabemos, pero pocos son los que se han atrevido a decirlo. Ahora con el COVID no es que recién a partir de lo que hicieron las denuncias los médicos del Eugenio Espejo, los médicos del IES, esto salta a la luz. Desde el COVID, yo te puedo decir y a ciencia cierta, quizás dos meses tuvimos insumos y eran los insumos que venían anteriormente y que estaban en stock, que estaban estoqueados, pero posterior a eso se acabaron los insumos y no ha habido nada para fortalecer las unidades hospitalarias. Yo quiero que tú me digas, ¿qué ha pasado durante tu posgrado con el tema de insumos? ¿Te han dicho en algún punto no puedes acceder a cierta cirugía porque no hay equipamiento, no puedes hacer tal cosa porque te falta algo? Eso es catastrófico, o sea, yo pongo en esa categoría. Eso es catastrófico. Antes de la pandemia no teníamos insumos. Antes de la pandemia no podíamos operar a los pacientes. Yo te pongo un ejemplo práctico para que la gente lo entienda. Antes de la pandemia teníamos una lista de espera para prótesis de rodilla de dos o tres años, que era tan decepcionante cuando uno llamaba a un paciente y decía, señora, ¿sabe qué? Ya le tenemos la prótesis para su mamá. No, ¿sabe qué? Ya se murió. Hace dos años se murió. Y la gente se molestaba por teléfono porque nosotros le llamábamos del hospital a decirle, venga a operar. Y decía, ya mi mamá se murió. Hace un año que se murió. Hace dos años que se murió. ¿Qué les pasa? ¿Qué están haciendo? Esa era la realidad antes de la pandemia. Ahora ya con pandemia no tenemos ni siquiera los insumos suficientes para atender la emergencia porque la gente se sigue cayendo, la gente sigue enfermando. O sea, no es que porque el cirujano general no atiende COVID o no le puede dar apendicitis a un paciente COVID. Eso es irracional. O una señora de 70 años que se cayó en el mismo hospital. Tenemos que operarles. Yo entré a operar a muchos pacientes COVID cuando estaba en el IES del Sur y decían, no, no, el traumatólogo, y en una ocasión el ministro de Salud se atrevió a decir que, el ex ministro de Salud se atrevió a decir que los traumatólogos no atendían COVID cuando yo el día anterior había estado operando a pacientes COVID con todos los riesgos y con todos los problemas del hospital. Y ahí entra la catástrofe. El paciente fracturado entra a la sala de emergencia, pasa el tiempo que tiene que pasar en la sala de emergencia el emergenciólogo con justa razón nos dice ya pues amigo, ya este paciente ya está aquí un día ya tiene que buscarle un lugar donde ir y nosotros, pero no hay. Yo les hago una analogía. ¿Qué pasa si ustedes están fracturados la pierna y les tienen dos, tres días rondando por los hospitales? Eso es inhumano. Eso es inhumano. Y aquí viene el tema, algo que mencionaste hace un ratito cuando llamas, cuando te contactas con los familiares y con quién directamente los familiares, estando desesperados, estando en una situación crítica, tienden a desquitarse con el personal de salud. Y ante eso, primero quiero agradecerles a ustedes la valentía que tienen de exponerse en este caso porque pueden tener repercusiones, tanto tú en tu trabajo como tú en tu posgrado. Y esto hace ver que estamos en una situación tan crítica que podemos dejar de lado las repercusiones que podría haber que muchos colegas nuestros tienen temor de exponer esto para no sufrir ninguna violentación después a cualquier tipo de derecho. Y ante eso yo quiero preguntarte, ¿algún colega en apuros que haya acudido a ti, que te haya dicho, hey Miguel Ángel, ayúdame, yo no puedo exponer esto, quizá tú tienes una voz? Germán, mira, yo estoy haciendo voz desde hace mucho tiempo atrás. Y es increíble la cantidad de mensajes que tengo todos los días. Me he convertido en el ECU 9-11 de los médicos, del personal de salud, enfermeras, auxiliares, en fin, todo el mundo que está alrededor, inclusive los administrativos, me escriben para pedir asesoría al respecto. Lastimosamente, como decía Edison, la situación de los médicos no es actual. Los chantajes, el ponerse la camiseta, ¿no? Este ponerse la camiseta, qué peligroso que es, completamente, ¿no? Ellos manejan el ponerse la camiseta como guarda silencio, sé cómplice y sé encubridor de la situación que está pasando. Y no digas nada, porque si dices algo, te vas. Y se nos han venido así. Se ha hecho ya esto un modus operandum en las unidades médicas, Germán. El miedo que se tiene, el hecho de perder tu puesto y, obviamente, la escasez que existe. Miren, yo aquí quiero hacer un paréntesis, ¿no? Hablan sobre los contratos que ha habido. Hablan como que si de los hospitales se ha reforzado por COVID con cientos de médicos. Eso también habla del descuido que hubo anteriormente. Todos esos médicos estaban desempleados. Todos los médicos que empezaron a trabajar en el sector público no tenían el sustento y no tenían el trabajo. Porque, lastimosamente, no se maneja de forma adecuada la salud pública. Y todos lo sabemos. Y que vengan ahora a quererse justificar, a querer lavar las manos, la falta de gestión. Pero esto empieza, el problema va más allá de eso. Tenemos gerentes en los hospitales puestos a dedo. Tenemos gente que está a cargo que no tienen idea de lo que significa la gestión administrativa. No hacen absolutamente nada por gestionar. No tienen ni siquiera un estudio real de la epidemiología de las salas de salud. A nivel local, solo a nivel de las áreas de servicio, dolor abdominal sigue siendo una de las incidencias más altas a nivel de atención médica hospitalaria. Y tú, como médico de salud primaria, sabes que dolor abdominal es todo y no es nada. Pero, ¿cómo justificas la adquisición de medicamentos? ¿Cómo justificas la inversión, el contrato de los médicos, si es que todavía tienes dolor abdominal? Si es que todavía no tienes digitalizadas las historias clínicas. La historia clínica en el Ministerio de Salud Pública se sigue siendo a mano. Yo, cuando estuve como jefe, encontraba las historias clínicas debajo de los escritorios, de los despachos, y no se lleva una estadística adecuada. Y cuando te quieren poner, tal vez, contra la espada y la pared, y a los médicos rurales, vamos a hacer... Las matrices. Las matrices, las famosas matrices. Estamos hablando de los años 90, donde se sentaba la secretaria, y eso lo vemos, la que acumula todas las matrices y con lápiz, con lápiz, para de repente salir mal. Y 80% de los datos que se ingresan son datos inventados. Y ante eso, por ejemplo, el tema de hacer una radiografía del sistema de salud. Cuando hablamos de salud pública, no únicamente nos referimos al sector público, sino al manejo de la salud integral, donde también está involucrado el sector privado. En este caso, quiero tocar puntualmente lo que ha venido pasando con ustedes, como posgradistas, que rotan tanto en sector público como en sector privado. Tú vienes a ser la voz de los sin voz, los que ahora han quedado vulnerados. Cuéntame un poco del caso, de la situación en la que están envueltos ustedes ahora. Bueno, este es un tema bastante difícil, es un tema bastante desgarrador, ya que posterior a una ley, que nosotros la vimos como la salvación, que la vimos como una ganancia de derechos, hubimos muchos de nosotros que no se nos tomó en cuenta por un sistema de salud desordenado, ineficiente, sin datos, falta de coordinación. Y, X problemas, un sinnúmero de problemas, un sistema de salud que no tiene ni pies ni cabeza. Dentro de ese sistema, nosotros vimos un grupo de posgradistas, quedamos a un lado, en donde nos quedamos sin contrato, sin rotaciones, y sin fortalezas para nuestro sistema. En donde, quiero decir, que para uno poder llegar a ser posgradista, ha tenido que pasar por lo menos, por lo menos, haberse graduado de médico general, que significa seis años de posgrado. Después, un año más, seis años de estudios en más o menos diferentes universidades. Después, un año de medicatura rural, y después, entre uno, dos o X años, que en el mejor de los casos es uno o dos años, para poder entrar a un concurso, a ganar un puesto de méritos de oposición, dentro de un concurso de donde más o menos, por lo menos en el programa donde yo estuve, nos presentamos 1.200 médicos para 120 plazas, o sea, 10% de los que participaron entraron a un programa de posgrado. O sea, la competencia es abismal. Y una vez que tú entras al posgrado, entras en un sistema de autofinanciado, en donde tú asumes los gastos de todo el sistema. O sea, tú pagas tu educación, que cuesta alrededor de 4.000 dólares del semestre, y tú no ganas nada, después de haberte esforzado media vida para entrar a un posgrado. Básicamente, porque estamos hablando de 10, 11 años, que te tomó entrar a un posgrado de medicina, para poder llegar a ser especialista y tener una formación adecuada. Después de eso, entras a un programa autofinanciado, en donde, antes de entrar, no sabías lo que era un programa autofinanciado, porque todo el mundo piensa de que va a haber alguna forma, de que voy a conseguir dinero, en donde comienzas. Y después llegan momentos donde yo tengo compañeros que al siguiente semestre dicen, amigo, ya no tengo para pagar el posgrado. Ya vendí mi carro, ya mi esposa vendió su carro, ya mi papá vendió su carro, y ya no tengo de dónde, así que estoy trabajando doble turno, estoy buscando qué hacer, y ya no tengo, pero tengo que terminar, me falta solo un año, así que de donde sea tengo que sacar los 8.000 dólares que me faltan para poder terminar. En ese contexto llega la ley. Lindo, ahora sí me van a pagar, ya voy a tener que dejar de hacer doble turno, voy a tener que dejar de buscarme los centavos. Y te negas por algo que merecías desde el principio. Claro, desde el principio, y tú dices, chévere, ahora sí, ay, gracias, Dios mío, llegó la ley. Y en esa ley, el ministerio dice de ti, Marín de Doping, güey, a ti te doy, a ti te doy, a ti te doy, y tú, ay, ¿sabes qué? Y a ti no, A, B, C, D, no, a ti se te quedó afuera. O sea, no tenemos una razón por la que un grupo nos quedamos afuera, no existe. Yo presenté un juicio ante el Ministerio de Salud Pública, y cuando el abogado dentro del juicio le dijo al representante de Recursos Humanos, le dijo, ¿cuál fue el criterio que usted tuvo para que este grupo de médicos posgraciados no accedan a la ley? ¿Adivinen cuál fue la respuesta? Cuéntanos. Esta, ninguna. No tuvo respuesta. Comenzó a divagar, se fue por otro lado, buscó una salida fácil, y el abogado le dijo, no tienes respuesta. Es así que ante la ley y ante nuestros derechos nosotros fuimos a un juzgado, o sea, fuimos, no es que nos quedamos sentados esperando que nos llegue el... No, no, no. Nosotros buscamos una salida. Pero eso no fue suficiente, porque resulta de que a pesar de haber entrado a un juicio, a pesar de haber ganado, aún así el Ministerio busca una salida fácil, el Ministerio busca una maraña de burocracia para evitar que se cumpla lo que dice nuestra sentencia. O sea, a ese punto llega. Y hay muchos compañeros que han hecho juicios, no se les ha respetado, a pesar de haber ganado, porque el Ministerio, nuestra ley es vaga, no es rápida, no es eficiente. El comentario es que muchas respuestas son no tenemos dinero para cumplirles. Mira, el hecho de que no hayan tenido dinero lo tenían que haber discutido en la Asamblea antes de ponerse la ley primeramente. O sea, ya no es nuestra responsabilidad que no haya dinero. Básicamente, cuando se aprobó la ley, en Asamblea Nacional tenían que haber dicho estos son los recursos, porque dinero hay. Es que el problema es que no está bien utilizado, porque el problema es que existen sobreprecios, el problema es que se gastaron todo el dinero en comprar un restaurador que lo compraron al doble o en hacer quirófanos inútiles que no funcionaron. El caso del Hospital General de Calderón, cuando yo era interno, eso es algo que quiero mencionar porque eso era impresionante. Yo no sé cuánto dinero se gastaron porque yo no manejo la parte de gestión hospitalaria porque no es parte de mi formación. Pero cuando yo era interno rotativo, yo entré a un hospital en donde tenía, no estoy claro del número exacto de quirófanos, creo que eran siete u ocho quirófanos, que deberían haber empezado a funcionar inmediatamente. Cuando yo el hospital se abrió, oh, sorpresa, no funcionaron los quirófanos. Y tenías que derivar. Imagínate un hospital de segundo nivel con todo un área de quirófanos inútiles. Entonces, ese dinero mal utilizado es el dinero que no hay. Ese dinero que no se invirtió bien es el dinero que no hay para pagarle al médico que es padre, que es madre, que es hijo, que tiene que empeñarse la vida para poder cumplir con su programa de posgrado. Ese es el dinero que falta. No estimas que no hay. Eso es algo indignante. Ante lo que tú nos cuentas, valga la pena aclarar que para estudiar medicina hay un proceso de selección sumamente arduo, dentro del cual cada año de estudio nos cuesta un montón de tiempo, de dinero, de esfuerzo. Para el tema de posgrado, imagínate pagar por un posgrado 36 mil dólares, ganar cero, no poder mantener a tu familia porque ya estás en una edad donde empiezas a tener familia, donde empiezas a tener otro tipo de responsabilidades, que en otras carreras aspiras a graduarte, empezar a trabajar, mientras trabajas haces una maestría y te sigues superando. En medicina no puedes entrar al posgrado sin trabajando porque no te pueden dar los tiempos. Y ante eso, ¿qué necesitas? Un soporte porque estás sirviendo. El posgrado de medicina es trabajo. Además del estudio y el aprendizaje que se merece día a día, que ya nos contarás cómo fue en tu caso, necesitas también trabajar, estás sirviendo a la gente y por lo tanto, una retribución económica sería lo menos que deberíamos esperar. Cuéntame, cuando tú has vivido esto, ¿cuáles han sido las respuestas que has recibido de las autoridades? No, o sea, yo me solidarizo y aplaudo la valentía que tiene Edison, porque obviamente mañana ya no entras a recibir las clases. Es el miedo que nos ponen. Yo también vengo del mismo proceso de formación durante los cuatro años de posgrado. Si no es por la gestión o tal vez por la ayuda que me supieron brindar mis padres, no la alcanzo a hacer. Y eso que yo tenía beca. Es muy importante hablar y abordar aquí el tema de explotación laboral que existe en los posgrados. Yo cuando hacía el posgrado tenía mi turno de 24 horas, que nunca es 24 horas. Tú te extiendes mucho más, porque si es que hay una transferencia, pues el R1 tiene que irse, el R2 tiene que quedarse haciendo las curaciones, el R3, en fin, ustedes saben las jerarquías que se manejan ahí. Pero tú no sales, ¿no? Y ya está demostrado inclusive por estudios que el nivel de atención o la calidad de atención que un médico, por ejemplo, en servicio de emergencias, está limitado a brindar cuatro a seis horas. El resto del tiempo el médico tiende a irse en una curva declinante de hacer bien las cosas. Pero no les importa. Hace mucho tiempo atrás al Ministerio de Salud Pública, al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y a los que manejan el posgrado no les importa la calidad. Con esto no quiero desmerecer a lo que venimos haciendo los médicos, porque los médicos tenemos un compromiso firme. Pero a las tres de la mañana después de haber estado todo un día viendo a los pacientes, obviamente que el nivel de eficacia va a bajar porque estás cansado y eso lo sabemos todos. Pasan las horas, pasa el tiempo y posterior a lo que sales del turno tienes que ir a las clases. Si saliste a las diez y saliste a las once de la mañana tienes que ir a las clases toda la tarde a hacer trabajos y al día siguiente ya tienes un preturno más, al día siguiente un preturno más, y al día siguiente nuevamente turno. ¿Qué tiempo tienes para trabajar? La realidad de la gente que vive aquí en Quito es distinta, porque son de Quito, porque por lo menos tienen el sustento de sus padres, tienen la comida, tienen, en fin, la gente que vendimos de afuera es durísimo, porque no tenemos dinero para pagarnos el posgrado, tenemos familias que están atrás de nosotros, pero también comemos, también tenemos un lugar donde vivir, también necesitamos libros, material de estudio, en fin, o sea, yo sé que ya estamos actualizados y todo, pero obviamente que todo demanda un curso, un congreso, la preparación demanda... Y que la actualización en medicina siempre te cuesta, suscribirte a una revista científica tiene un costo. Totalmente, totalmente, entonces, venimos arrastrando años, años, años de descuido, y la ley humanitaria no fue más que tratar tal vez de justificar en algo tanto daño que nos han hecho, pero sin ningún estudio epidemiológico previo, al gobierno se le fue de las manos y esto hay que decirlo tajantemente, él no tenía idea de la dimensión que iba a abarcar contratar a todo el personal que brindó soporte y obviamente que aquí nos incluimos todos, hubo gente, perdón, hace dos meses, hace un mes, exactamente, un médico de traumatología, residente del área de traumatología, falleció en nuestro hospital. Yo he pedido ayuda, he tratado de llegar hacia los colegios médicos, he tratado, eso es un tema bastante delicado Germán que yo pienso que el tiempo no nos da para tocar, pero lo único que yo puedo decir, ni colegios médicos, ni páginas médicos que tienen 15 mil seguidores se han manifestado en favor de nosotros, solo sirven para utilizar este tipo de situaciones como plataformas políticas, y esto es opinión pública, y la opinión pública la hacemos todos, todos tenemos que construir y es la realidad que tenemos, pero es muy cuestionable toda la situación de la vacunación y todo lo que se dio, lo que les iba a comentar, este compañero falleció sin recibir su vacuna y sin recibir su nombramiento, al día siguiente salió un comunicado diciendo que el médico se había prestado de voluntario para ingresar a las áreas de COVID, ¿quién es su sano juicio hace eso? y tratando con eso de justificar la parte de las vacunas y más aún porque puede haber pasado porque nosotros eso tú mencionabas tenemos vocación y por la vocación es que trabajamos es que nos desgastamos día a día al servicio de los demás y puede que haya entrado de manera voluntaria pero son hospitales turistas, Germán sí, o sea, pero me refiero a que pudo haber entrado de manera voluntaria lo pudo haber hecho pero eso no quita que no le debieron haber dado su vacuna no le debieron haber dado su nombramiento ¿por qué vulneran los derechos? No tenemos nosotros desde hace años atrás igual yo admiro es admirable la lucha que vienen haciendo los médicos posgradistas formé parte fui posgradista sé lo que sé es lo que lo que significa estar adentro sí y hacemos una marcha hacemos una convocatoria llamamos a la gente la falta de empatía que hay hasta en el propio grupo médico es increíble sí a veces yo sí hago aquí un llamado felicito el trabajo que se viene haciendo pero muchas de las veces es preferible para el médico cuidar su puesto sí ahora mismo en esta situación de la ley humanitaria la lucha a los que todavía no les firman el contrato pero el resto ah no yo ya tengo nombramiento ya desde años no les importa no 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 se unen mira yo estoy peleando por un nombramiento sí como médico general yo soy médico especialista y la lucha que yo vengo haciendo todos los días en redes sí es por mis compañeros es por la gente que no ha recibido a mí a la final este aquí no existe ningún sustento técnico las autoridades solamente con decir no hay cállate no digas nada justifica la inoperancia que han tenido y eso hay que ser reales yo creo que eso tiene un origen y es es difícil decirlo pero es la realidad o sea qué es lo que pasa durante toda la carrera de medicina y yo estuve en la universidad central y ahora estoy en la universidad católica y desde las dos desde las dos partes pública y privada puedo decir que es exactamente igual cuando uno está en la carrera y cuando uno está allá en el posgrado es fácil para un superior decirle mira si tú no cumples con lo que tienes que hacer pues ándate o sea qué quieres llegan a ese punto entonces llega un chantaje y llega una manipulación de las autoridades que están arriba que ellos fueron alguna vez posgradistas fueron alguna vez estudiantes pero ellos se olvidaron de lo difícil que era ser posgradistas se olvidaron de lo difícil que era nosotros no sabemos en qué condiciones pasaron ellos pero ellos se escudan y dicen pero si todos pasamos por lo mismo o sea si te tocó caminar de una puerta a otra de rodillas sangrando quieres que todos pasen de rodillas sangrando así es así funciona nuestro sistema esa es la forma de pensar de muchas de las autoridades de muchos jefes de servicio de muchos gerentes hospitalarios esa es la forma de pensar yo pasé por lo mismo te toca lo mismo eso es inhumano si tú hacías guardia que antes hacía guardia cada tercer día y dicen yo hacía guardia cada tercer día tú también deberías hacer guardia cada tercer día y ahora haces cada cuarto y te quejas o sea qué falta de empatía qué falta de corresponsabilidad o sea me da mucha pena de que no mucha pena pero gracias a Dios las cosas van cambiando para bien y ellos quieren volver a lo mismo o sea es desgarrador ante eso cuán afectados nos podemos ver nosotros como profesionales y se los digo porque una amiga mía médico general del área COVID del Carlos Andrade de Marín me decía vivimos el infierno aquí vivimos el infierno porque vemos pacientes muriéndose sin que nosotros podamos hacer nada porque no tenemos insumos y porque a nosotros no nos respetan todavía no tiene contrato la pueden despedir mañana y ella no podrá reclamar absolutamente nada mientras se juega la vida ante eso cuánto puede afectar la salud mental primero que nada es súper importante que abramos los ojos ante una realidad ¿cuánto significa el ahorro público que representa tener hospital médicos formados en las instituciones de salud grandes el Andrade Marín tiene alrededor de 60 70 médicos posgradistas que forman todo el contingente médico en respuesta a todas las patologías un sangrado digestivo lo ve el R2 el R3 el R4 entonces disminuyen completamente el fondo el recurso con contratos que tienen que ser obviamente establecidos para los especialistas porque tienen los tapahuecos que son los posgradistas entonces hay que ser sinceros aquí no se da un sistema de formación nosotros nos formamos a la buena de Dios y eso ustedes lo saben las universidades tratan de encaminarnos llevarnos por buen rumbo pero en los hospitales tú vas y cubres las baches o cubres los vacíos que existen a nivel de la parte contractural de los hospitales ¿y esto en qué afecta a tus compañeros? ¿qué has notado tú que puede afectar a todo tu personal? obviamente que a ver y haciendo ya énfasis a la pregunta el COVID antes había muchos estudios sobre burnout a nivel del personal salud y los resultados son escalofriantes ¿sí? hemos tenido y hemos visto realidades inclusive de suicidios en el personal salud y los números no mienten las escalas y los números son abrumadores ¿y qué se está haciendo para detener esto? absolutamente nada es desgarrador o sea yo tenía un compañero y yo quiero contar eso yo tenía un compañero de traumatología que estaba en área COVID y estaba en servicios intermedios y él todas las guardias después conversábamos porque teníamos la guardia en el mismo día él estaba en área COVID yo estaba en el área de traumatología y después de las guardias conversábamos y él me decía ya amigo ya esta sí es la última ya les voy a decir que si quieren que siga en el área COVID y si tengo que salir del posgrado voy a salir pero pasaban los días que tenía libre y seguíamos conversando y me decían no, no ya sí voy a ir o sea ya ganaba fuerzas de un turno a otro se llenaba pero terminaba la guardia y decía loco ayer se murieron cinco pacientes no pudimos hacer nada estaban activadas todas las redes ya no se hizo nada me siento mal estoy demasiado cansado ya ahora sí voy a retirar o sea todas las guardias él terminaba emocionalmente acabado destrozado y en el proceso de la siguiente guardia se recuperaba y llegaba otra vez con ganas de trabajar o sea esa es la realidad de muchos médicos esa es la realidad de muchos posgradistas otro caso que es que para mí fue impresionante o sea el posgrado de geriatría está sirviendo un contingente en el área de terapia intensiva o sea haciendo las las veces de médico general el posgrado de geriatría en el área intensiva y cuando nos retiraron o sea cuando llegó un momento en el que nos dijeron ustedes ya no pueden seguir viniendo al hospital porque no están contratados entonces ¿sabes qué? váyanse así nos votaron del hospital a ese punto llegó esto de que el ministerio hizo y ellos dijeron al jefe de servicio oye jefe de servicio ¿podemos seguir viniendo? sí claro vengan sigan viniendo sin sueldo área de terapia intensiva posgrado de geriatría y yo me pongo en los pies del del jefe de servicio ¿qué hubiera pasado si estos chicos hubieran dicho nos vamos? tres médicos menos para el turno de terapia intensiva yo no sé qué hubiera pasado y ante esto para que no parezca que nada más nos quejamos yo quiero pedirles a ustedes que me cuenten ya nos hemos desahogado un poco de todo lo indignado que estamos ¿cuál sería una exigencia que puedes hacer y cuál sería una propuesta que puedes dar? totalmente las dos van de la mano las dos van de la mano pero esto es cíclico y se debe empezar desde el proceso formativo necesitamos una reforma urgente necesitamos formar a nuestros médicos a los que están saliendo del posgrado y obviamente aquí hay que hacer mucha responsabilidad a las unidades que se encargan a las universidades porque fuera diferente hacer un estudio previo de las necesidades a nivel del país miren con todo lo trágico que estamos hablando Germán Quito es una ciudad que está abastecida de médicos en los hospitales ¿cuáles son las realidades que se viven a nivel de las provincias? ahí hemos visto devengando a gastroenterólogos devengando a gastroenterólogos pero no tienen endoscopio entonces ¿qué hace ahí? no existe un estudio previo no existe un estudio previo de cómo se deben hacer las plazas de devengación para ofertar algo que yo pueda cumplir ¿y ante eso qué podríamos hacer nosotros? una reforma plantear obviamente un estudio de necesidades hacer que todas las universidades formen parte de no se puede acaparar solamente Quito en la formación de estudiantes universidades facultades de medicina existen en Azuay existen en el Guayas existen en Loja existen en Riobamba hay varias universidades que ya están sacando médicos ¿por qué no ser tener un sistema de posgrados digno ¿sí? para que los médicos vayamos con dignidad podamos tener inclusive nuestras horas podamos trabajar ejercer en otros lugares en fin la edad promedia en la cual el médico está devengando son de 25 a 30 que está haciendo el posgrado son de 25 a 30 años de edad nosotros recién empezamos a recuperar la parte económica de todo el gasto que significa en el caso datos reales que decía Edison 40 mil dólares más o menos lo que cuesta el posgrado para los que vivimos de provincia es del doble en gastos recién a los 36 37 años de edad empezamos a hacer una carrera yo aquí quería hacer una pequeña y muy rápida explicación de cómo funcionan las compras públicas porque tú tienes que te dan el POAS la programación de compras públicas que te dan anuales y que te dan el programado del ejecutado pero normalmente siempre el ejecutado sobrepasa el 95% todo el mundo ejecuta la plata que le dan pero cómo se realizan las compras cuál es la planificación y esto esto va a levantar cenizas porque viene el laboratorio pongámosle cualquier nombre X y te dice yo necesito las vías centrales pero usted para subir al portal de compras públicas yo quiero que ponga primero que nada no vea la calidad vea más bien estos viajes que tenemos este plan de becas que se les da y se trastoca el fondo real que es la necesidad de los hospitales y más que nada direccionas la compra porque ellos te dicen usted tiene que pedir la vía central que tiene el lumen de color amarillo color Barcelona que lo vende el laboratorio X no pueden direccionar el laboratorio pero ellos son los únicos que tienen el color amarillo Barcelona campeón en 1990 y así está la especificación en el portal de compras entonces ¿quién va a ganar? los que te están ofertando exacto ahora tú con respecto al posgrado con respecto a lo que estás viviendo ¿qué exigencia puedes hacer? elevar a las autoridades y ¿qué propuesta puedes dar? mira la propuesta es que el Ministerio de Salud Pública como ente regulador de la salud del Ecuador tiene que hacerse cargo del sistema nacional de posgrados o sea no puede haber una universidad que diga yo hago mi posgrado por aquí otra universidad que yo hago mi posgrado por acá bueno yo tengo mis condiciones yo genero mis plazas y cada coordinador de posgrado genera puestos genera se hace de manera aquí una universidad hace de una forma otra universidad hace de otra forma eso no puede pasar esa es la aberración en donde abusan de nuestros derechos y abusan de nuestras ganas de salir adelante el sistema de salud público tiene que hacerse cargo del sistema de posgrados y no solo del sistema de posgrados porque la formación es parte intrínseca de la salud o sea no puede separar es imposible separar al sistema de salud de la formación en donde nosotros nos debemos de la universidad y trabajamos para un sistema de salud nacional estamos separados el sistema de salud nos dice ustedes son estudiantes pero ejercemos las labores de médicos entonces no se puede separar porque es absurdo que el ministerio de salud pública por un lado hace varios años se llenaba la boca diciendo necesitamos especialistas necesitamos especialistas necesitamos especialistas y no se abren las plazas ahora vamos a traer de Cuba vamos a traer de Venezuela vamos a traer de donde sea especialistas y ahora los especialistas ¿qué hacemos con los especialistas? no, no tenemos plaza para pagarles no, no tenemos no tenemos un sistema no sabemos cómo qué hacer con ellos esas son las incoherencias entonces es un sistema basado en evidencia es un sistema según las necesidades que tiene que ir formando médicos y formando especialistas según las necesidades y rectorado ¿por quién? por el ministerio de salud pública que debería ser el eje rector es del eje rector no, no, no debería ser es que no lo cumple es pero no hace nada por ser el eje rector más que burocracia ahora mismo se aumentaron una cantidad de ítems para los certificados médicos de reposo por parte del IES o sea hace un mes o sea cada vez los procesos se vuelven más difícil más matrices más matrices aquí qué es lo que entonces podemos resumir necesitamos una gestión eficiente una gestión eficiente que nos permita trabajar que nos permita coordinar hago un llamado a todo el personal sanitario no únicamente médicos a los colegios a los gremios al personal sanitario que se una trabajemos en conjunto nuestras ideas son las mismas el servicio a los demás es nuestra prioridad es hora de trabajar en conjunto creo que con eso vamos finalizando normalmente cuando terminamos una charla hacemos como que esto es un caso sellado gracias muchachos a ustedes a ustedes gracias gracias por el tiempo y gracias por el espacio a ustedes a ustedes